El proyecto IMPRESA, Observatorio de la Innovación en la Empresa, ha analizado en profundidad el caso de 38 empresas valencianas que, mediante la innovación, han alcanzado el éxito. La innovación es como una parte transversal de la empresa donde abarca todos los departamentos, ya que es nuestra principal actividad y, por supuesto, están involucrados los perfiles más técnicos, pero también otros perfiles que, a priori, no podríamos pensar que forman parte de esta innovación como perfiles administrativos, pero que son necesarios para preparar la logística, por ejemplo, de un ensayo clínico. Digamos que generamos la innovación teniendo en cuenta todos los departamentos, no solo el de I+.D., también el de producto y el comercial, por supuesto, porque, al final, bueno, puedes tener un producto buenísimo, pero si la gente no lo sabe, queda en un cajón. Pero, al final, esta innovación se repercute en toda la empresa. Por tanto, al final, es algo vertebral, que empieza mejor por mí, pero después acaba hasta cualquier operario que trabaja en esta empresa. En DIMS Ingeniería tenemos una organización horizontal. Por lo tanto, participa toda la organización. Involucramos a todos los departamentos que puedan aportarnos ideas o soluciones a los problemas. Porque cualquier persona puede aportar una solución a un problema. Dentro de nuestra organización, la innovación está impulsada prácticamente por todos los miembros de la organización, porque es algo que intentamos que esté embebido dentro de todos los procesos que desarrollamos dentro de nuestra empresa. El objetivo era profundizar en los comportamientos, las formas de actuar de estas empresas, para que sirviera de referencia para otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!